Música Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, de la mano de nuestra Reina del Rosario, esa Reina del Cielo que nos lleva a cada uno allí en cada misterio, en esa escalerita que nos conduce allí al cielo, en esa ventana, contemplando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy, nuevamente, la contemplamos y la veneramos, llenas de amor, llenos de mucho gozo. Continuamos de la mano de ella, peregrinando junto a ella, en esta noche, en el séptimo día, de la novena a Nuestra Señora del Rosario. Vamos de la mano de ella, con el Rosario en la mano, con esa poderosa oración que ella nos ha dejado, esa poderosa arma que siempre, en todo momento, sea en tiempos difíciles o en tiempos de alegría, nos acompaña y nosotros junto a ellos, pasando cada una de esas pepitas, cada una de esas salve, que es una rosa para esa gran corona, que formamos con esas 53 rosas, para Nuestra Reina del Cielo, Nuestra Señora del Rosario. Por eso, con ese gran amor y entusiasmo, vamos a iniciar diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios Nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la Iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo, Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta devoción, y que gocemos de su protección y auxilio, de suerte que aquellas místicas rosas, de cada Ave María, sean en nuestros labios y corazón, medicina para nosotros, pecadores. Amén. Amén y Amén. Y hemos llegado al séptimo día, de la novena a Nuestra Señora del Rosario, y le decimos, Santa María, Madre de Dios, no permitáis que se pierda mi alma comprada, con el inestimable precio de la sangre de Jesús. Dame un corazón digno de Ti, para que amando el recogimiento, sea mi delicia rezarte el Santo Rosario, adorando con Él a Tu amado Hijo, por lo mucho que hizo para nuestra redención, y por lo que ensalzó, haciéndonos un Madre tuya. Amén, Amén y Amén. Y en reverencia de las tres órdenes de misterios, del Santo Rosario, vamos a engalanarla con tres Ave Marías y tres Glorias. vamos con ese gozo y esa devoción a decirle, a recitarle desde lo más profundo de nuestro corazón, estas tres rosas, para que ella las escuche, y dulcemente vamos a decirle, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre, con que podéis presentar nuestros ruegos, al que es Juez soberano de nuestro bien. Interceded en favor nuestro. Conseguidnos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedirle a nuestra Señora del Rosario que sea ella la que nos bendiga siempre. Querida y tierna Madre mía, María del Rosario, ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestros sentidos, para que nunca cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te podamos agradar a ti y a mí, Jesús y Dios mío, y contigo lleguemos al paraíso. Jesús y nuestra Señora del Rosario, dennos su santa bendición y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Muchísimas gracias por estar allí de la mano de nuestra Reina, nuestra Señora del Rosario. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Feliz y bendecida noche para todos. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Salve María. El Espíritu Santo El Espíritu Santo